Buenos días. Damos comienzo a la parte pública de la sesión de la Mesa de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obra e Infraestructura del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga de hoy, martes 19 de julio de 2022. Los asistentes a la sesión son como vocal de intervención don Álvaro Sánchez, como vocal de asesoría jurídica don Javier Méndez, asisten también como vocales doña Julia González de Gor y don José Antonio Martín. Como secretario asiste don Antonio Hinojosa, asistido de doña Rocío García y como presidente Juan Antonio Muñoz, que es quien les habla. Dentro del orden del día, publicado en la plataforma de contratación del sector público, aparecen dos puntos para la apertura de sobres que contienen los criterios cuantificables automáticamente, que corresponden a los siguientes expedientes. En primer lugar, el expediente SE10-22, que es el servicio de obras en el ejercicio de la ejecución subsidiaria ante el incumplimiento de la obligación legal de conservación y mantenimiento. Y, en segundo lugar, el expediente AM1-22, que es el acuerdo marco para las obras en la vía pública de pavimentación, renovación de infraestructuras y zonas verdes municipales de Málaga. Sin embargo, este segundo expediente, al haberse otorgado por la mesa plazo para que justifiquen la independencia de sus ofertas a algunos licitadores, no se podrá proceder a la apertura en la presente sesión. Como decimos, para el otro expediente, para el SE10-22, pues vamos a realizar la apertura en acto público, que vamos a celebrar a continuación y a retransmitir en abierto a través de la cuenta de YouTube del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. A continuación, el señor secretario va a proceder a compartir su pantalla y accederá a la plataforma de contratación del sector público para proceder al descifrado y apertura de las ofertas. Mientras tanto, hago un pequeño resumen de este expediente. Comentar que el presupuesto base de licitación de este servicio son 968.000 euros, de los cuales 800.000 corresponden al precio del contrato y los otros 168.000 euros al IVA. El procedimiento de licitación es un abierto sujeto a regulación armonizada, sin criterios que dependan de un juicio de valor. Su plazo de ejecución es de 12 meses. Han concurrido 11 licitadores, pero hay dos exclusiones por la documentación administrativa, en concreto de los licitadores de Agrid Servicio de Construcción SLU y de Naxxford Ingeniería e Infraestructuras SL. Los criterios de adjudicación, pues el único criterio en este caso es la oferta económica, que tiene una puntuación de 0 a 100 puntos. Ahí estamos viendo en pantalla cómo está procediendo al descifrado de los sobres. Ya están descifradas, salvo las excluidas. Vamos a proceder a la apertura del sobre. Comenzamos con la apertura del licitador Actúa e Infraestructura. Muy bien. Don Mauricio Rafael Delgado Duarte, en representación de Actúa e Infraestructuras SL, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 10,51%. El licitador Actúa e Infraestructura. El licitador AXA Obras e Infraestructuras. SAU presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 5%. La UTE CFVC Construcciones, Martín Casillas. Don Francisco Veracruz, en representación de CFVC Construcciones y Don Ignacio Martín Herranz, en representación de Martín Casillas SLU, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 9%. Vamos a entrar otra vez en el acto. El licitador AXA Obras y Infraestructuras SLU, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 21,11%. Excavación en Montosa. Excavación en Montosa. Doña María Sánchez Criado, en representación de Excavaciones Montosa SL, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 1,9%. El licitador Hermanos Campano. Don Manuel Campano Durán, en representación de Hermanos Campano SL, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 12,50%. Obratec Ingeniería. Don Juan Carlos Romero Aguilera, en representación de Obratec Ingeniería SL, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 30,85%. Polaria, proyecto y obra y Sociedad Andaluza de Servicios Múltiples. Don Alfonso Conejo Muñoz, en representación de Sociedad Andaluza de Servicios Múltiples SL, y Doña Lourdes Aguilera Ruiz, en representación de Polaria Proyectos y Obras SA, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 29,15%. Y, por último, Urgacén Viena 25. Don Santiago Francisco García Ross, en representación de Urgacén Viena 25 SL, presenta oferta para la ejecución de este contrato con un porcentaje de baja al cuadro de precios de un 23,56%. Ya está, con esto hemos terminado la apertura. Muy bien. ¿Podemos poner un resumen por pantalla? Sí. Un segundo. Voy a poner un poquito más de... No, no pasa. No tanto. Ni tampoco. El término medio está la virtud. Ahí lo tenemos por pantalla. Muy bien. Pues esos son los porcentajes de baja al cuadro de precios que han ofertado los licitadores que han concurrido. Y ya con esto, pues fuera del acto público de apertura, la mesa procederá a calcular aquellas ofertas que pudieran haber incurrido en baja desproporcionada, requiriendo, en su caso, a los licitadores la justificación de las mismas. Con ello, damos por finalizada la parte pública de esta sesión de la mesa de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.